Si comparamos qué provecho saca el planeta del Sol, bueno, aparte de iluminar nuestros ánimos, porque difícil sería sostener nuestro psiquismo sano si no tuviéramos la ayuda del Sol, imaginemos esta comparación. Todo lo que la verdura que gozan nuestros ojos, generados en natura, solo aprovechan el 0,023% de la energía solar que llega a la Tierra. En tanto, aquella energía que es aplicada al movimiento de los fluidos, es mil veces mayor que la que necesita la fotosíntesis para generar verdura. Mil veces mayor, moviendo fluidos, y todavía seguimos modelando flujos en sistema de caja negra, por supuesto, porque ahí nadie controla nada, con energías gravitacionales, donde no las hay. O sea, semejantes abismos cognitivos, no sé. Vamos a tratar de encontrar en una imagen un microsistema que nos alerte de estas baterías convectivas. Esta imagen responde a una captura hecha de un pequeño avión, volando a unos 150 metros de altura, a la altura de Celaya, en el brazo interdeltario del río Luján, a fines de agosto del año pasado. Habían pasado 30 días sin llover, y ocho días antes de esa captura habían caído 30 milímetros de agua. Esa área de la planicie del brazo interdeltario tiene pendientes de 7 milímetros y medio por kilómetro, en un área de 7 kilómetros y medio de largo, lo que va desde el ferrocarril Belgrano hasta la autopista 9. Fui muy afortunado de tomar esta imagen de alta resolución en un área mucho mayor que la que muestra la pequeña imagen y luego advierto en esta garcita que tenemos aquí la suerte de tener un objeto que me permita determinar la escala de esta pequeña sangría de agua que discurre por la planicie, que en este caso, en este lugar tenía unos 5 kilómetros de ancho el anegamiento, y aquí está mostrando, por la altura de la garcita, que no debe haber más de 20 o 30 centímetros de agua, o incluso aquí están todos los pastizales. Es una llanura que hacía 8 días había llovido y todavía se conservaba bien anegada, pero no se advertían sistemas de flujo, otros que estuvieran direccionados a la única salida, que es en el puente de la autopista 9, que está en esta dirección, o sea, siguiendo la línea de esta sangría, pero se advierte que esta sangría es una improvisación que generó este pequeño microsistema, reproduciendo lo que es propio de los esteros, todas estas filigranas muy ordenadas, que discurren paralelas, estas filigranas no deben tener ni 10 centímetros de ancho, pero suelen tener a lo mejor 30 o 40 metros de largo, discurren en medio de esos pastizales que se han ocupado previamente, de cargar la energía solar y transmitirla al agua, y cuando ingresan a la pequeña sangría, dejan la huella de su ingreso, incluso en esos rizos que tiene el agua, que no responden al viento, sino que por la curva, el ligero meandro que conforma esta sangría, están probando que estos rizos son respuesta al ingreso de estos pequeños microsistemas a esta pequeña sangría, que no conforma a cauce, porque a lo mejor pasado 15 días, ya la planicie se habrá secado, y no queda huella alguna de cauce a duro. Bueno, así, con pequeños microsistemas, que se organizan en forma espontánea, en suelos, que habían perdido toda capacidad de escurrir, bueno, vemos como madre natura se ocupa, de ser funcional a estas situaciones, pero claro está, aquí no tenemos ni alteos, ni rellenos, no hemos eliminado los sistemas de baterías convectivas, y los bordes labios están tan presentes, que bueno, la única herramienta que tiene esa planicie, de ese brazo interdental en la zona de Celaya, para sacar todas estas aguas, son estos microsistemas, todos fundados en energía solar. en algún momento vamos a tener que empezar a aplicar algún dinerito, algún poco de materia gris, para ver cómo lograr modelizar en laboratorio estos sistemas convectivos, y de hecho, son sistemas que reclaman, al parecer, grandes escalas, porque la organización de estos sistemas empieza a ser advertida en esas grandes escalas, en la pequeña escala, todos los factores en las interfaces terminales, ponen en riesgo el valor de esas modelizaciones, pero bueno, ya después en otra oportunidad voy a hablar de lugares puntuales, que tenemos en nuestras cuencas, una de ellas en el Riachuelo, otra de ellas en los sistemas artificiales, de esos emisarios que se hicieron por caso, para resolver los temas de escurrimiento del Maldonado, ahí también tenemos la posibilidad de investigar, qué nivel de episodios de carácter convectivo, cómo se pudieron estar generando dentro del túnel a 30 metros de profundidad, pero quisiera dejar esto de lado, porque nos vamos a ir un poco del foco del tema, bueno, aquí lo que quiero resumir entonces, es que he tenido la suerte, un día de encontrar toda esa planicia inundada, en un área muy, muy amplia, un área de 8 kilómetros de ancho, por 15 kilómetros de largo, y descubrir en este pequeño sector, que tendrá 50 metros por otro tanto, y la escala está establecida por esta garcita, que no sé si tiene 40 centímetros, u 80, porque las hay mucho mayores que las pequeñas, pero de cualquier manera, todo este microsistema, señala que estamos en presencia de algo muy pequeño, y sin embargo, no por ello, deja de descubrir, el preciosismo de este microsistema convectivo, intercambiando las energías que conserva el suelo, con las diferencias de temperatura que hay en superficie, buscando el gradiente térmico, que le acerca, en menor temperatura, este caudal, que va por esta pequeña sangría, y así tenemos generado el desplazamiento horizontal, de esos procesos convectivos verticales, que Henri Bernard, en su oportunidad, no nos alcanzó a explicar, las adlecciones que generan, estos sistemas convectivos, en función de un gradiente térmico, de ligera menor temperatura, antes de salir de estas situaciones, quiero traer por contraste, cómo es posible, que estos sistemas, funcionen, ya en áreas estuariales, donde no tienen, la suerte, de contar con riberas cercanas, de costas blandas, y bordes láviles, que les acerquen, esa transferencia, de la energía solar, y el caso es, que una vez, que estos cuerpos tributarios, estuariales y marinos, alcanzan esas áreas, receptoras, de gran amplitud, allí lo que sigue, generando, la suerte, de ese tránsito, son los propios sedimentos, que transportan, esos corredores de flujo, si tuviéramos, oportunidad, de considerar, un ejemplo, muy específico, el que tenemos en Manaus, en Brasil, allí se da, el encuentro, de dos cursos de agua, el, sol y moes, que vienen muy cargados de sedimentos, y el río negro, se encuentran, y, marchan, por el mismo cauce, perfectamente disociados, y no solo disociados, el sol y moes, el que tiene más carga de sedimentos, marcha a más velocidad, que el negro, ¿por qué? porque justamente, ambas riberas, tienen esteros, por todos lados, el sol, cae lo mismo, en una ribera, que en otra, pero, el sol y moes, está lleno de sedimentos, y esos sedimentos, incorporan, esa energía solar, que el río negro no, y por eso, el sol y moes, marcha a más velocidad, que el negro, en el mismo cauce, en la misma situación, ahí no podemos hablar, de que estamos hablando, de cosas distintas, la única diferencia, en ese ejemplo puntual, es que, el curso de agua, que tiene sedimentos, marcha, con más energía, que el otro, y cuando llega, a las aguas saladas, esa misma energía, es la que se ocupa, de llevar ese sistema, de agua dulce, rebotando en el fondo, por ende, el satélito, o acuarios, poco lo disierna, porque el satélite, mide solo los primeros, 5 o 10 centímetros, y es capaz, ese sistema, de hacer recorridos, de hasta 700 kilómetros, y llevar esas, formidables cargas, sedimentarias, atravesar, la plataforma continental, y volcar, todo eso, en el talud oceánico, bueno, esto es todo, lo que quería decir, de estos sistemas convectivos, ahora vamos a ir a hablar, de nuestro, aliviador, de la reconquista, es el motivo, de esta, pequeña comunicación, vamos a enfocar, ahora, el tema, del aliviador, de la reconquista, que está, solicitando, ayuda, estos 4 millones, 700 mil personas, están solicitando, ayuda, del estado provincial, para, resolver, los problemas, que tienen, con todas sus miserias, miserias, que quedan, reflejadas, por los eventos, máximos, por los anegamientos, que han, intentado, ser resueltos, en tres oportunidades, la primera, de ellas, construyendo, lo que en su oportunidad, fuera, represa, de planicia extrema, más grande del planeta, en la Francisco Rollero, y luego, los dos, desarrollos, que a través, del UNIREC, hizo la provincia, con créditos del BID, para, generar, los salteos, en las riberas, que los primeros, parecieron, no ser suficientes, porque la lluvia, del, 31 de mayo, del 85, acabó, con todos esos sueños, ese día, hubo, 100 mil, evacuados, en la cuenca de Reconquista, ese día, a la provincia, le costó, más de 240 millones, de dólares, los desastres, provocados, por esa lluvia, 308 milímetros, registrados, en Don Torcuato, en el lapso, de 24 horas, así fue, que, en la década del 90, vuelven a existir, ante el BID, para más dinero, y reforzar, esos salteos, bueno, el caso concreto, es que, todas esas inversiones, y esos sueños, y esos proyectos, de aliviar, los riesgos, de los anegamientos, provocaron, que, el tema, de los flujos, ordinarios mínimos, que son los que tienen que ver, con la capacidad, de carga, que tienen estos ecosistemas, para recibir, nuestras miserias, y de ahí, viene fundada, esa relación, de carga, mágica, o sea, la capacidad, que tiene el cuerpo receptor, para recibir miserias, pero, el caso es, que este, aliviador, de la reconquista, lo mismo, que, su madre, el río, de la reconquista, no tiene, ninguna capacidad, de carga, no digo, poquita, no tiene ninguna, y vamos a ver, por qué, llevo, esta expresión, a ese extremo, y por qué, incluso digo, que son sarcófagos, pretendidamente hidráulicos, y que son, ríos, soberanamente, muertos, y no sólo, este, aliviador, de la reconquista, sino, todos los tributarios, urbanos, del oeste, que intentan, salir al estuario, a través, del estrecho, curso, del Luján, desde, el arroyo Escobar, el propio, río Luján, el aliviador, el Reconquista, el Reconquista, el Vaso Aldo, el Darragueira, las Tunas Darragueira, el arroyo Claro, el arroyo Garín, todos esos tributarios, urbanos del oeste, están, igual, soberanamente, muertos, que este, al que vamos a, a entregar, imágenes, de esa muerte terminal, por lo tanto, es inútil, en estos cursos de agua, querer imaginar, el beneficio, de hacer cloacas, o de forrar, con oro, las riberas, y los cauces, e incluso, más, traer agua, de algún santuario celestial, y cambiar, toda esta agua podrida, por agua de santuario, porque si, el sistema, no tiene, esas energías solares, que le permite, hacer su camino, al estuario, es inútil, forrar con oro, las riberas, pulir con diamantes, las riberas, esas forradas, plenamente con oro, este, traer agua de santuario, es exactamente, lo mismo, no sirve para nada, son cursos de agua, que divinieron, cuencas endorraicas, cerradas, no salen, y el cierre, lo conforma, la calidad de agua, que está transitando, por el cauce del Luján, aquí lo vamos a ver, vamos a ir viendo, en esta imagen, que ahora voy a, a movilizar, la disociación, radical, que existe, entre las aguas, del Luján, que marchan por aquí, y las aguas, del Reconquista, que llegan, hasta aquí, aquí hago, una observación, a los señores del BID, que nos han regalado, y eso conforma, un verdadero fraude, aunque uno diga, ¿cómo? un fraude, si es un regalo, es bueno, es un fraude, porque nos regalan, una evaluación, de impacto ambiental, fabulada, con esos criterios, mecánicos, que no toman en cuenta, para nada, estas energías, y que mucho menos, toman en cuenta, estas imágenes, que prueban, que este río, está muerto, y que es inútil, aplicar, todos los millones, los cientos de millones de dólares, el primer tramo, iba a tener 680, que el año pasado, al año siguiente, se iban a duplicar, 1360 millones de dólares, aplicados a este río muerto, para hacer clacas, y esas clacas, ¿a dónde van? a un río muerto, y ¿qué ganamos con eso? Bueno, aquí vemos entonces, la situación terminal, del aliviador, queriendo ingresar, al Luján, y fíjense, cuál es el logro, de esa, de esa intención, este hilito de agua, este hilito que viene de acá, es todo, esto que está acá, está quieto, este es el hilito que sale, de una cuenca, que alimenta, las necesidades, y las miserias, de 4.700.000 personas, y no quiero ni pensar, las miles, decenas de miles de industrias, todo se resume en este hilito, bueno, entonces, lo primero que tenemos que mirar, no son las cloacas, que la gente siga usando, sus pozos negros, lo primero que tenemos que mirar, es cómo resolvemos, esta interfaz, y no sólo la de este, sino la de todos, los tributarios urbanos, que vienen a este curso, de aguas de Luján, que está soberanamente, frenando, por la calidad de agua, porque estas aguas, vienen del Paraná, de las Palmas, no, tampoco son las aguas de Luján, en este caso, son las que bajan, por el canal Arias, trayendo aguas, de mucho mayor, energía convectiva, de moléculas, mucho más pequeños, que tienen prioridad, son aguas, hipopignales, como lo llaman ellos, y bueno, esto entonces, representa, para los chocolates, o los asfaltos, que tienen bajado de Reconquista, una situación terminal, y veamos, que lo que muestra esta imagen, nos refiere, de la gravedad real, de las aguas de Reconquista, la gravedad real, de las aguas de Reconquista, la tenemos aquí, en esta imagen, la imagen superior, era una imagen aérea, pero esta imagen es satelital, esta es la Reconquista, a 500 metros, de esa interfaz, de encuentro, del Luján, y del Aliviador, veamos, que este color, es negro macizo, no tiene nada que ver, con esos chocolates, diluidos, y aquí en cambio, vemos, que en este bordecito, se empieza a aclarear, la situación del agua, aquí vemos, que está un poquito más claro, más claro, y a medida que avanzamos, hacia la zona, de la interfaz, de la interfaz de encuentro, se va aclareando más, aquí está, y cuando llegamos, a la zona, que corresponde, a la imagen, inmediata superior, estamos en este punto, de aquí, aquí, aquí donde está, esta mancha blanca, aquí, 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 la imagen superior, correspondía a esto, y el hilito, ese negro, que yo marcaba, estaba aquí, en este punto, toda esta licuación, de los asfaltos, que vienen de Reconquista, son producto, de las energías, mariales, que dos veces por día, las aguas, que están en el cauce, de Luján, las meten adentro, del río Reconquista, del aliviador, y entran, hasta unos, 500 metros, o sea, las energías, que tendría, el aliviador, para salir, son tan pobres, que, las energías, mariales, que entran, a un curso de Luján, muy afectado, por invasiones, en sus riberas, aún así, tiene suficiente energía, para meterse, en este asfalto, 500 metros, así que, lo único, que está saliendo, eso que veíamos, tan espantoso, aquí de salida, es una licuación, generada, por aguas, mariales, aguas del Paraná, de las Palmas, que bajaron, por el Canal Ávias, se metieron, en este brazo, del aliviador, y, de los últimos, 500 metros, traen, estos pequeños, licuados, pero, la situación, real, del aliviador, del reconquista, no es, lo que vimos, en la imagen, esta que yo pongo, acá abajo, no es esta, no es esta, es este otro negro, soberano, que, ni los místicos, han conocido, negros, tan intensos, como este, esa es la situación, real, del aliviador, del reconquista, y de esa cuenca, con 4 millones, y 300 mil habitantes, el problema, entonces, aquí, es, empezar a ver, cuáles son las herramientas, que tenemos, para considerar, alguna solución, a este problema, del desencuentro, de este, y de todos los tributarios, urbanos del oeste, que quedan, eh, eh, frenados, por completo, con las aguas, del cauce, del Luján, que no son, del río Luján, sino, de todos los brazos, que desde el Paraná, de las Parmas, eh, llegan, como afluentes, del Luján, pero todas esas, estas aguas, no son, de los tributarios, urbanos del oeste, ni del Luján, ni del Basual, ni del Garín, ni del, todas estas aguas, que están, en el cauce de Luján, son, del Paraná, de las Parmas, y, tenemos, incluso más, que, lograr sacar, estas aguas, ponerlas, en el cauce de Luján, y llevarlas, 15 kilómetros, hasta la boca del estuario, para eso, tenemos que reponer, esas energías solares, para eso, que triplicar, el ancho, del cauce, del Luján, y, incorporarles, 100 metros, adicionales, de pastizales, de costas blandas, de bordes lábiles, que conformen, la suerte, de esas baterías convectivas, y de esos bordes, de transferencia, que le den, algo, de esa energía solar, que le permitan, a estos cursos de agua, hacer ese tránsito, de 15 kilómetros, finales, para alcanzar, las aguas del estuario, por cierto, que en el estuario, hay problemas, que también, reclaman, una solución, mucho más compleja, que la que surge, de este pequeño discurso, pero, vayamos, a una imagen, que nos, plantea, algo, de la historia, de todo, este sector, aquí, el río, Paraná, de las Palmas, aquí, la ciudad de Campana, y aquí, marcados, con dos flechas rojas, y una flecha blanca, las direcciones, de salida, o sea, el estuario, está allá, estos ríos, tienen que salir, para allá, Bueno, hace 400 años, los primeros conquistadores, llegaban hasta Campana, y en esa época, el río Luján, no salía, como sale, actualmente, por aquí, sino que lo hacía, apuntando, hacia Campana, esta curva, del Paraná, de altura de Campana, que se llama, la vuelta del Hinojo, es fruto, del enfrentamiento, de este vector, del Luján, empujando las aguas, del Paraná, y obligando, a hacer este pequeño desvío, estamos hablando, de tiempos, en donde no había isla, no había estos territorios, sino que era todo agua, el Arroyo Escobar, hacía esto mismo, el Arroyo Escobar, el fruto de dos, de dos afluentes, que son el Pinazo, y el Burgueno, y el Reconquista, es este que está aquí, también, hacía lo mismo, y, todos estos cursos, de Agua Reconquista, Escobar, Basualdo, las Tunadas, todos ellos, salían, en un pequeño espacio, en un pequeño espacio, que estaba limitado, por el corredor natural, de flujos costaneros, estuariales, que, una vez que se retiró, el estuario, por el ingreso, de esta masa sedimentaria, conformando, estas áreas insulares, ese corredor natural, de flujos costaneros, estuariales, es lo que hoy, conforma, el curso, el cauce, del río Luján, a medida, que fue avanzando, el delta, todos estos, tributarios urbanos, del oeste, que entonces, no eran tributarios urbanos, sino tributarios, naturales, del oeste, al estuario, a este cuerpo, estuarial, se vinieron obligados, a cambiar, en 180 grados, su dirección, y eso lo hicieron, en el transcurso, de unos 200 años, a medida, que iban, avanzando, cada uno de ellos, pegaba esa curva, y se iba sumando, al curso, del Luján, que, dejó de pasar, por los humedales, de Utamendi, para empezar a ocupar, este pequeño cursito, que está aquí, este hilito negro, eso es, el río Luján, que viene por aquí, este que está aquí, que pega con una curvita, así, y que hace así, este es el río Luján, viene por aquí, muy chiquitito, bueno, este hilito, que a esta altura, del Reconquista, este es el aliviador, del Reconquista, este de acá, acá tiene 70 metros de ancho, y aquí, no debe tener, más de 15 metros, esta situación, de tener tributarios, relativamente importante, porque son, unos cuantos, decenas de miles de hectáreas, escurriendo, a un estuario, habla de una situación cómoda, para esas, para esas entregas, de estos sistemas, tributarios, pero si todo, ese universo, ahora se tiene, que volcar, a un cursito, de agua miserable, como es el caso, del Arroyo Escobar, que sale, por el Sanjón, Villanueva, que hasta, el año pasado, tenía, 10 metros de ancho, y un metro de profundidad, y allí, el señor, Constantini, quiere, volcar, los efluentes, de su nuevo proyecto, 785 metros cúbicos, de Cuex, por hora, esto es, aproximadamente, entre el 40, y el 60%, de los caudales, no del, Sanjón, Villanueva, sino de los caudales, del Luján, en esa hora, imaginen, un curso de agua, cuyo, 40, 60%, son, detritos humanos, y eso, está aprobado, por el OPDES, por la, autoridad del agua, por el gobernador Scioli, que le firmó, a todo, el municipio de Escobar, por decreto, el plan estratégico, de un municipio, que no tiene, ni siquiera, una oficina, de planeamiento, para asumir, responsabilidades propias, en materia, de, uso del suelo, sin embargo, está todo acordado, entre amigos, esta, esta situación, entonces, está llamada, a agravarse, en forma, indefinida, no necesitamos, para señalar, que todo este sistema, está soberanamente muerto, pensar en el futuro, en las generaciones futuras, no, ya podemos considerar, que estos, estos tributarios muertos, ya lo están, hace más de 40 años, el tema, es que, el discurso ambiental, va encontrando un lugar, va encontrando expresión, y entonces, son temas, que ya, hasta la justicia, tiene, este, criterios, más ricos, para prestarles atención, pero el caso, es que, de nada sirve, aplicar dinero, si no miramos, por la interfaz, tributaria, de todos, estos tributarios, al cuerpito, escuálido, del Luján, cuyas aguas, no son, de estos sistemas tributarios, del oeste, sino las que bajan, de este río, que todavía, conserva aguas sanas, cargadas, de energías convectivas, que son las del Paraná, de las palmas, de manera que, tenemos que, limitar, el ingreso, al Luján, de las aguas, del Paraná, triplicar, el ancho del Luján, e incluso, más, para generar áreas, de, de, aguas someras, que, acumulen, esas energías, convectivas, que vamos a necesitar, para llevar, todas estas aguas, del aliviador, que está aquí, hasta el estuario, que está por aquí, o sea, todo este recorrido, le tenemos que proveer, las energías, que vuelvo a repetir, no son gravitacionales, hay que olvidarse, de que los ríos, salen, por pendientes, hacia el mar, no hay, tales energías, gravitacionales, y todo lo que han hecho, hasta ahora, es fabulación, matemática, pura, nada más, que para generar, negocios, y para generar, la satisfacción, de los que hacen, esos modelos, creyendo, de que están, en el paraíso, sin embargo, ellos son los responsables, indirectos, porque responsable, papá ñoto, ¿no? ellos son los responsables, de estos infiernos, así que, es necesario, hacer un planteo, en legislatura, de nación, porque este cuerpo de agua, está, relacionado, con, no solo, muchos municipios, sino que está relacionado, con el tratado internacional, del río de la plata, y, el, plan este, incluso, el crédito del BID, necesita, del aval, de la nación, y entonces, bueno, si le pedimos, el aval, de la nación, también tenemos que entender, que siendo un río, que está, relacionado, con el, tratado del río de la plata, merece, que sea, la legislatura, de la nación, la que funde, esa respuesta, que exige, el artículo 12, de la ley general del ambiente, que indica, la necesidad de formular, una ley particular, para el tratamiento, de estas cuestiones, de manera, que en esa ley, queden indicados, los, señalados, los indicadores, ecosistémicos, y ambientales críticos, que eviten, en los estudios, de impacto ambientales, los cantos de sirena, bueno, esto es todo lo que quería decir, muchas gracias. 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 Tres años y medio más tarde, y resumiendo lo expresado, en la grabación anterior, un ecosistema, es una caja termodinámica, natural, abierta y enlazada, a este problema, lo resuelve el sol, y lo arruina de continuo, la ciencia, con sus sarcófagos mecánicos, por no advertir, que las energías solares, trascienden, a toda la vida, en la medida, de la interminabilidad, de sus enlaces, enlaces, que se expresan, dentro de muy ajustados gradientes, y es aquí, donde vuelve a fracasar, la ciencia, la segunda ley, de la termodinámica, se ahorra, de hablar de gradientes, y es aquí, donde se les pudre, todo, en cajas adiabáticas, cerradas, no hay problemas de gradientes, con fuerza bruta, se arregla todo, pero no es así, como funciona Natura, al aliviador, de reconquista, lo diseñaron, como un canal, que merced, a pendientes, debería mover, sus flujos ordinarios, pero el caso es, que el aliviador, no tiene pendiente, que le permita probar, que su energía, es gravitacional, modelicen, este acerto, y verán, que costo, hemos pagado, y seguimos pagando, por extrapolar, catecismos, cartesianismos, modelos matemáticos, o como quieran llamarlos, en lugar de ver, como desacreditar, este terrible, tardío, reconocimiento, nos apunta, Mark Zagoff, filósofos de la ciencia, han sugerido, que las incógnitas, alrededor, de la organización, de los ecosistemas, resultan, esencialmente, atendidas, desde soportes, inductivos, empíricos, e históricos, en relación, a las cuales, la reina de las abstracciones, la teoría matemática, aparece pretenciosa, y largamente, irrelevante. Hemos fabulado, en planicias extremas, durante siglos, estas energías, cabalgando, en analogías, mecánicos, newtonianas, que nos acreditaban, estas supersticiones, y nos ahorraban, y nos ahorraban, modelizaciones, concretas, de flujos, ordinarios, algo más, que inviables. ¿Alguien imagina, lo que implica, traducir, en modelización física, el valor, de las energías, gravitacionales, presentes, en un plano, de 7 milímetros, dependiente, por kilómetro? Imaginar, salida, a créditos, centenarios, frente a estos problemas, de modelización, es algo más complicado, que desterrar, una simple superstición, pero tener, a 4 millones 700 mil personas, y 12 mil industrias, usando al aliviador de cloaca, es algo más que una carnicería, es algo más que una violación de criatura, es violación de madre natura, y de todos los millones, que viven apoyados, en este vientre putrefacto, que no hay adjetivo, que lo describa. Recuerdo, que en oportunidad de enterarme, que había salido aprobado, el crédito del BID, de 680 millones de dólares, para septiembre del 2013, para obras en la reconquista, y también un segundo tramo, por el mismo monto, para marzo del 2014, y tras ver, cómo venía a la mano, con un guante evaluatorio, extranjero, al proceso, que marca la ley general del ambiente, me conecté, con las dos oficinas, anticorrupción del BID, en Washington, y muy poco esfuerzo, me llevó, derribar, esos 1.360 millones de dólares, para este aliviador, para este aliviador, que hasta su propio nombre, lo acusa de mentiroso. Si creen que exagero en algo, pregunten a la doctora, Victoria Aurora Márquez Més, a cargo de las oficinas, de investigación del BID, en Washington. En el 2015, salieron Adlía y Batakis, a buscar un poquito de esa ayuda, que se había caído, y lograron 230 millones de dólares. Pero como era, para seguir tapizando con cemento, el camino de borde, y hacer más cloacas, seguí y sigo aún, insistiendo, que siguen con el mismo cuento, aunque no eran ellos, los culpables, de creérselos. Todas las movidas, de los intendentes, y los pobladores de la cuenca, no llevan a ningún lado, si no empiezan, a patear, los traseros de la ciencia, y pedirles por favor, o sin favor alguno, que se pongan a mirar, por cajas termodinámicas, naturales, abiertas y enlazadas, y no por seguir sumando créditos, a un sarcófago, de fabuladas pretensiones hidráulicas, de 20 kilómetros de largo, por 70 metros de ancho. Allí, jamás se manifestarán, las transferencias, de energías convectivas, y el gradiente térmico, apropiado, para que las aguas fluyan. Si las aguas no fluyen, es inútil tapizar con oro la cuenca. En las causas FSM 49.857 y 65.812, planteaba con mayor especificidad, los mismos anticipos que había expresado, en la causa D412 del 2013, en Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del avatar geológico determinante, de la condición endorreica, que exhibe hoy, la cuenca del río Luján. Y cómo, desde la unión, con el arroyo Las Rosas, a unos 35 kilómetros, antes de alcanzar el frente estuarial, y en particular, desde el canal Arias, a unos 21 kilómetros, antes del mismo frente, las aguas del Paraná ocupaban el cauce del Luján, e impedían que las aguas de este, y las de todos los tributarios urbanos del oeste, salieran por este cauce al estuario. Incluyo las aguas del pobrecito asfixiado Luján, al que tras robarle los cauces principales, desviaron con polders los secundarios, y hoy fluye por el freático. Unos y otros fluyen, solo en oportunidad de eventos máximos. Por eso acerco la propuesta, de invertir la marcha del aliviador, y sacarlo por el canal San Fernando, tras desviar al reconquista, a la altura del aeropuerto de San Fernando, y considerando, que las aguas del aliviador, serán entonces las aguas limpias, del sistema paranaense, y contribuirán a esta salida. Que no solo evita la exportación de las pestes que los eventos máximos trasladan al Luján, sino que reduce el viaje de las aguas del reconquista en aproximados 11 kilómetros y medio, para llegar al Istuario. Todos los barrios polderizados, en los bajos de Milberg, con aguas, aires y suelos superpolucionados, por este muerto que tiene enfrente a sus narices, transmitiendo silenciosas enfermedades, a todos los habitantes de estos entornos, Nordelta, Santa Bárbara, Barbarista, Alba Nueva, Jacoaj, etc., serán los primeros beneficiados. Diez millones de personas viven hoy, en las cuencas Matanzas y Reconquista, cuyos aires, suelos, aguas superficiales y acuíferos, cargan polución terminal, por parálisis de sus dinámicas naturales, esperando que la ciencia y la justicia miren por ellas y se dediquen a enumerar y evaluar los caldos de cultivo a las pestes que allí se generan. El que sean barrios de lujo y reciban las inversiones de la Swiss Medical Group no los salvan de estas miserias. La negación de estos escenarios por parte de toda la sociedad, ya instruida, ya académica, ya bendecida por otras formas de riqueza, motiva la necesidad de empezar por denunciar a la ciencia, que ha ignorado por 40 años las disculpas de Sir James Lighthill a la comunidad ilustrada, a la comunidad ilustrada, y ha estado al menos en estos 20 años por completo callada frente a los crímenes denunciados por este que suscribe y hoy concentrados en la causa CSJ 791 del 2018, llamada a transitar un proceso de conocimiento bien específico fundado en el orden del primero de los cuatro enunciados del parágrafo segundo, artículo sexto, de la Ley General del Ambiente y en la providencial acepción termodinámica que a la voz ecosistema regala el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial. Respecto a las audiencias que conformen el proceso de conocimiento, vale recordar la solicitada por Julio Zamora en la Universidad Tecnológica Nacional de General Pacheco en el 2016 y a pesar de pautadas sus condiciones para enfocar temas muy específicos y bien anticipados a dos ingenieros de esta Universidad Tecnológica, a otros dos del Ejército y a un desarrollista experto en comunicación, ninguno de ellos acercó una sola pregunta en el marco de estas especificidades. Las generalidades ocuparon el lugar dejando estos testimonios que siguen visibles también en el video al Flora 38 y en tres hipertextos. Y en tres hipertextos. Y en tres hipertextos. El canal de Santa María, perfectamente impecable, no tiene visos de estar demasiado atareado, ya con cota de dos metros, ya tenemos acá la formación del área de 100 kilómetros cuadrados, acá está la Reserva Natural del Taviente, acá está la Autopista Rueda, y aquí tenemos todo el desastre que seguiré hasta el Publán. ¿Eso qué es? ¿Modelizó usted la propuesta suya? No, no, esto es por Google. ¿Flant? No, no, no. Pensé que había modelizado los 700 metros, pensé que había modelizado la propuesta suya. Pero, ¿cómo me voy a modelizar? No, no, no. Si no existe laboratorio en el planeta, una cosa es modelar y otra es modelizar, ¿eh? Sí. No existe laboratorio en el planeta para modelizar ni flujos gravitacionales ni convectivos en planicia de esas características. Entonces, ¿cómo voy a decir que me voy a modelizar? Bueno, como hicieron los otros. ¿Cómo hicieron los otros? Pero nosotros son cargadores que ahora, cinco años para hacerse lanzadas, pero aparte, esos no modelizaron nada, ¿eh? Ni siquiera se subieron a un avioncito para mostrar que ese sarcófago tenía las aguas congeladas. Esos hicieron modelación matemática. Perdón, ni siquiera modelación. La modelación de ellos termina en los bajos del ser de allá. Ahí termina. De ahí, para más, todo lo que es cruzar y todo demás, es todo extrapolación de coagulaciones que, no sé, ¿qué musas cumplan ellos? Pues también ellos tendrán musas, ¿no? Todos tenemos una musa. Acá tenemos el canal de los tiburones celestiales con agua bendita saliendo por el capilar Sermán. Cien kilómetros cuadrados que van a salir por ahí. Esto es con cota tres metros. En una escala mayor, en una escala. Este es el Canadarias, que lo mismo, muestra. Y, fíjense, una cosa. El Canadarias muestra que aquí es más ancho que aquí. Por eso, el Canadarias tiene una mía, porque estamos hablando de que los Canadarias se eliminan por lo menos 30 o 40 veces para tener características de verdaderas cajas termodinámicas. Y uso la palabra caja por lo alto contrario, es que es la palabra menos afortunada. Los sistemas naturales termodinámicos son de tan gran escala que la palabra caja funciona para cajas adiabáticas cerradas, pero no tan ordinámicas. Sin embargo, por contraste, desde hace ver, me arrimo con la palabra caja a un mecanicista y después le muestro que hay no hay ninguna caja, hay un sistema extraordinario de canadien terminado y que encima guarda memoria de esos tránsitos en los fondos que transitan. Ni siquiera a la superficie, por eso el satélite de Aquarius no sirvió para nada porque se veía la lectura de la sal en los primeros ciclos de 10 centímetros. ¿Qué es lo que se llama? Si es lo que se llama la palabra. Los sedimentos vermejos hacen viajes de más de 5.000 kilómetros y nunca el Instituto Nacional del Agua insinuó que llegara más allá de las narices del escuario. Bueno, hay alguna novela que compite en tiraje más tercero, bueno, casi bien. Y estos son todos los videos. Miren la cantidad de videos que hay en YouTube y en YouTube. Estos son en YouTube, en primero y en otros tantos. Miren la cantidad de videos que hay. Específicos, específicos sobre estos temas, ¿eh? No son temas de paisajes protegidos, cosas por decirlo. Específicos de estos. Más de 40 videos solamente en YouTube. Así que si quieren dedicarse a mirar una tarde esto, es un video de 15 minutos, hay alguno de 45 minutos, una perspectiva de venir al Mediterráneo de Buenos Aires, que es el que funda toda esta preocupación. De dos horas. Cuando piensan en los problemas del escuario... ¿Quién hizo esa perspectiva? El burro. Bien. Sí, 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 no, nadie lo ha hecho. Pero el burro, como el libre, vive en una huerta, y tiene musa. ¿A eso que Dios son suyo? Todo mío. Para quien no ha escuchado en su vida hablar de estos cambios de paradigma mecánico por termodinámico, de sistemas naturales abiertos y enlazados, la propuesta de participar de una audiencia con dos que preguntan, uno que responde, cinco que escuchen y dos que firman, no se resuelve con su aceptación formal, sino con una gradual patenciación del encierro obligado a moverse en el marco del primero de los cuatro anunciados de ese parágrafo segundo, para no divagar con cuestiones ambientales y en el crédito termodinámico que reconoce la voz ecosistema en el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial sin aceptar el encierro obligado a moverse en estos marcos formales, es inviable pretender ventilar a perito alguno por fuera de sus catecismos. También los peritos reconocen encierros y lo primero que es dable imaginar será ver confrontar a razones interminables que por ello las primeras salidas a estos encierros cognitivos resultan las ilustraciones que tengan la suerte de entrar con los sentidos. Por ello el valor de las imágenes y los videos, de hecho la forma de comenzar es pasando un video que ya enfocado en un tema específico indique a interactuar. Gracias por ver el video.